Música Tuvimos una reunión con el Ministro Izaguirre en que hemos planteado la posibilidad de que la biblioteca del Congreso ayude a liderar el proceso de los cabildos que se van a desarrollar en el país para hacer una nueva constitución y en segundo lugar para poder colaborar en todo lo que es educación cívica. Quiero señalar que la biblioteca del Congreso tiene una gran expertise, 130 años de experiencia, que tiene un nivel de objetividad, neutralidad, transversalidad, que puede dar las garantías que muchos sectores están pidiendo para que este proceso se haga de manera objetiva y no dirigida. Y en ese sentido hemos planteado al Ministro, y él estuvo de acuerdo, por cierto tiene que ratificarlo con la Presidenta, una capacitación a todos los facilitadores que van a liderar estos cabildos comunales, provinciales. Y en ese sentido la biblioteca del Congreso está en condiciones de emitir un certificado de certificación vaca de redundancia de competencia que permita garantizar que esos facilitadores están en condiciones de poder liderar estos procesos para que la gente del Chile profundo, como ha dicho la Presidenta, pueda manifestar su punto de vista respecto a la Constitución. Quiero señalar también algo muy relevante, que vamos a apoyar con un sitio web que permita a todos los ciudadanos tener acceso a los distintos temas de interés en materia constituyente, de derechos fundamentales, de los temas dogmáticos, cómo se organiza el Estado, etcétera, etcétera, y recogiendo, por supuesto, nuestra historia constitucional. Tenemos en la Biblioteca del Congreso una visita importante, tenemos 50.000 visitas al día en la página Ley Chile. Otro tanto ocurre con la Ley Fácil, que explicamos en simple a los ciudadanos qué consisten las leyes y qué leyes hemos ido aprobando, y también 1.700.000 visitas al año en el sitio de formación cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional, que está compuesta por personas de alto nivel. Así que muy contentos por este avance que hemos tenido, que tenemos que ratificar en las comisiones de régimen interno, y por supuesto la Presidenta de la República, pero no tengo ninguna duda que aquello va a ocurrir, porque todos queremos colaborar para que esto se haga bien. La Biblioteca del Congreso podía ser un aliado estratégico por la neutralidad, la objetividad, el pluralismo, los 130 años de historia que tiene en estas temáticas, y hoy con el Ministro Isaguirre vamos avanzando en esas sentas. Creo que existió una muy buena disposición, como también lo dijo la Presidenta, de avanzar en cómo el Congreso, a través de la Biblioteca, con la historia que ésta tiene, poder hacer un aporte sustantivo a este proceso constituyente que es único la forma como se va a realizar. Por tanto, el poder capacitar, certificar a los facilitadores, que van a tener que tener la preparación, obviamente, de las técnicas de construcción de grupos, etc., pero sobre todo también en contenidos constitucionales, que lo pueda hacer la Biblioteca, creo que le da garantías a todo Chile. También la red del Congreso tiene una red nacional de bibliotecas en el país. También hemos concordado que sería muy positivo que en esas bibliotecas algún funcionario de ellas pueda ser capacitado también en esto para que si hay interés de los ciudadanos a participar a través de esa vía, también se pueda hacer, y por cierto, también participar después en la sistematización de los resultados de los cabildos, porque de alguna u otra manera ahí va a haber mucha información que procesar, y la memoria histórica de este proceso en la Biblioteca del Congreso también deberá jugar un rol. Por tanto, creo que vamos a hacer un muy buen trabajo. Obviamente, el Ministro ha escuchado con atención, ha mostrado toda la disposición que la Presidenta también manifestó, y obviamente esperaremos que esto pueda concretarse. Obviamente, en su minuto lo haremos de la formalización que corresponde, con los convenios pertinentes, pero creo que acá se abre una puerta de colaboración muy positiva para que este proceso constituyente sea de verdad histórico y se haga de una manera distinta, como se ha hecho tradicionalmente. La importancia de la participación de la Biblioteca del Congreso Nacional es que aquí se va a registrar la historia, el proceso, se va a llevar una memoria histórica de un proceso constituyente que sin lugar a duda es inédito en nuestro país. No solo queremos que tengamos el más alto estándar en la formación de aquellos facilitadores que van a estar a lo largo de Chile animando este proceso, sino que queremos dar además las garantías a todos los sectores, a cualquier ciudadano que quiera participar y también dejar esto como un legado de la primera constitución que sin lugar a duda vamos a tener en este país en democracia, con plena participación, sin una alteración institucional, sino resguardando en la memoria histórica que es la Biblioteca del Congreso Nacional ese proceso. Por eso, insisto, es pertinente que este acuerdo que sin lugar a dudas se va a firmar entre ambas instituciones sea suscrito y sea ratificado por todos los senadores y diputados y de esa manera dar una señal de plena participación, de normalidad, de inclusión, de objetividad al proceso constituyente que vamos a llevar adelante. Bueno, después de escuchar a nuestro parlamentario, la verdad es que yo no tengo nada más que decir. Ellos lo han dicho todo. Obviamente que nosotros estamos con un, yo y todo el equipo directivo, toda la biblioteca, con un tremendo, digamos, responsabilidad por esta petición. Este es un tema que no lo podemos hacer solo nosotros, lo tenemos que hacer con nuestros colegas del Senado, de la Cámara de Diputados. Es una participación del Congreso y es un gran desafío. Hay muchas preguntas, pero hoy día no es el momento para hacer las preguntas respecto a este tema. Las preguntas se las vamos a hacer a Marcela respecto a la exposición que ella va a hacer y obviamente este es un proceso. Es un proceso que, y vamos a escuchar la exposición de Marcela, es un proceso que pueden durar tres, cuatro, cinco, seis años y lo más probable es que así va a ser en el caso de Chile. Es un caso inédito, es un caso muy sui generis, y yo diría, es un proyecto que hay que entenderlo también, que es un proyecto del Ejecutivo. Es un tema que no se está viendo actualmente como un trámite de un proyecto de ley. Obviamente que no hay reformas constitucionales entre medio de este proceso, que pasarán por el Congreso, pero es un proceso en desarrollo. Lo que a nosotros nos compete es lo que hace la biblioteca. Nosotros somos suministradores de información objetiva, pasiva, en este caso, lo más neutral posible. Vamos a participar con toda nuestra infraestructura, lo que nos corresponde, formación cívica, etc. Y para esos aspectos, antes de Marcela con todo respeto, le voy a dar la palabra a Rodrigo Obrador, que tiene una gran responsabilidad en este tema, y que nos va a adelantar un poquitito las tareas que tenemos en la biblioteca, y enseguida pasamos con Marcela. Rodrigo, por favor. Director, muy buenos días. La bienvenida a nuestra expositora, a los asistentes del Senado y de la Cámara de Diputados, don José Luis Allende, don Gonzalo Vicente, don Fernando Silva, don Juan Beglia, don Marcos Sepúlveda, don Rodrigo Pineda, son las personas que alcanzo a ver desde aquí. Y, por supuesto, a los funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Se me ha solicitado compartir algunas reflexiones preliminares a la exposición de Marcela Ríos, a la que nos han invitado la Biblioteca del Congreso Nacional, la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y el Centro de Extensión del Senado. Para escuchar la presentación, Proceso Constituyente, Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, Análisis de la Experiencia Comparada. Recientemente, Marcela ha participado también en el Consejo de Modernización de la Labor Legislativa, donde ha hecho una muy interesante presentación y seguramente hoy también tendremos una ponencia con esas mismas características. Quiero referirme al papel de la Biblioteca del Congreso Nacional en la formación cívica y, particularmente, en este desafío del proceso constituyente. El Congreso Nacional, a través de su biblioteca, contribuirá en el desarrollo del proceso constituyente actualmente en mancha en nuestro país. Esta tarea, encomendada por el Parlamento a su biblioteca, se explica por el rol de esta última, de impulsar el fortalecimiento de la democracia y el acercamiento del Congreso a la ciudadanía. La Biblioteca del Congreso Nacional reúne información significativa, posee un carácter plural y cuenta con el personal calificado para abordar esta labor. En materia de formación cívica y ciudadana, ha desarrollado relevantes actividades y proyectos. A modo de ejemplo, hacer disponible la legislación nacional a través de la base de datos Ley Chile, en formato digital, gratuito, actualizado a toda la ciudadanía. Adicionalmente, con su producto Ley Fácil, entrega los contenidos legislativos en lenguaje claro, en lengua de señas y en lenguas originarias. Con esto, la Biblioteca aporta a una comunidad más informada e inclusiva que puede ejercer con mayor efectividad sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Por otra parte, desarrolla el Torneo de Libera, una experiencia exitosa de participación de jóvenes a nivel nacional. Son 132 años de historia de la Biblioteca del Congreso Nacional, lo que da a los ejemplos antes mencionados un sello innegable, pues se trata de productos y servicios de calidad, imparciales y políticamente neutrales, con un marcado espíritu republicano. En cuanto a la formación cívica y ciudadana, es posible, a modo de contexto, señalar que los Estados nacionales hoy presentan un nuevo escenario político, caracterizado por un fenómeno societal sostenido y que da cuenta de una ciudadanía nueva, cada vez más consciente de sus derechos y con una creciente demanda de participación efectiva. Existe, no obstante, cierta dificultad en avanzar en este tipo de participación en las instituciones formales. Esta situación de desvinculación o distancia es un fenómeno multicausal y que se expresa de diversas maneras. Resulta evidente un grado de deslegitimización de las instituciones democráticas. Si se visualiza, por ejemplo, la encuesta nacional de opinión pública 2015, solo un 3% de la población asegura confiar en los partidos políticos, tres puntos menos que en la medición de julio de 2014. Y a su turno, un 9% dice hacerlo en el Congreso. El desafío de la nueva ciudadanía dice relación con la voluntad de mayor participación e incidencia en la toma de decisiones colectivas del país, lo que obliga a contar con actores y líderes bien formados y que dispongan de los conocimientos y habilidades para una participación efectiva y constructiva. La carencia de habilidades para una ciudadanía activa y participativa se puede constatar en los resultados obtenidos por los jóvenes chilenos en el marco de evaluaciones internacionales comparada. Nuestros estudiantes han participado en el denominado Estudio Internacional sobre Reformación Cívica, ICCS, de 2009. Este demostró que Chile se encuentra por debajo del promedio internacional de conocimiento y habilidades cívicas, con 483 puntos, siendo el promedio 500. Cabe destacar que el resultado confirma las desigualdades existentes en nuestro país y su sistema educativo. Los puntajes varían significativamente según género, nivel socioeconómico y dependencia. Hoy, se hace imprescindible impulsar un giro histórico y desarrollar iniciativas que promuevan la educación cívica y el desarrollo de competencias ciudadanas para fortalecer el presente y futuro de la democracia como sistema de gobernabilidad y convivencia social. Desde un punto de vista teórico, la educación cívica, desde el siglo XIX, se centró en la formación de virtudes públicas, entendida como la transmisión de conocimientos básicos que definen la vida republicana y el Estado de Derecho, cuyo foco era el conocimiento del gobierno y sus instituciones. Para algunos investigadores, esta visión ha sido superada por las definiciones curriculares vigentes en las últimas dos décadas, evolucionando desde los conceptos de educación cívica a educación ciudadana. Se trata de la transición del enfoque tradicional a uno más amplio, mediante el cual se desarrollan habilidades y actitudes destinadas a perfeccionar la capacidad de actuar de manera informada. El requerimiento de participación ciudadana en el desarrollo de la política pública también se observa en los compromisos asumidos en torno a la apertura y transparencia. Se ha entendido un gobierno abierto y transparente como un eje transversal en el Estado cuyo propósito es fortalecer y mejorar la institucionalidad y gestión de los asuntos públicos a partir de promover y consolidar la aplicación de los principios de la transparencia y acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las políticas. Hoy, adicionalmente, la ciudadanía apuesta a las tecnologías de la información y comunicación como un elemento básico de socialización. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados han requerido la colaboración de la biblioteca en el proceso constituyente para apoyar la formación cívica ciudadana en las siguientes áreas. En primer lugar, capacitar a los facilitadores de los cabildos ciudadanos específicamente en dos ámbitos la mejora de sus competencias informacionales y en segundo término en los contenidos de formación cívica generados por la Biblioteca del Congreso Nacional. Luego, colaboración en la campaña de educación cívica institucional. Esto se inició en noviembre pasado con la revisión y actualización de los contenidos de nuestra guía de formación cívica. La imagen que ustedes ven corresponde a la nueva versión y nuevo formato de las ilustraciones con que vamos a acompañar esta guía. Y finalmente, con la elaboración del archivo del proceso constituyente que se traducirá en el marcaje, recuperación y disponibilidad de los documentos que se generen todo ello con el objeto de propender a la conservación histórica documental. El papel del poder legislativo es clave para el desarrollo de las reformas. Sabemos, sin embargo, que la forma precisa que se dé a los cambios debe ser fruto de un debate amplio. La demanda de una constitución configurada o reconfigurada en democracia implica concordar una carta magna representativa que se haga cargo de las nuevas realidades de Chile y del mundo globalizado en que se inserta. Si nos remontamos a los albores de la patria escucharemos la voz de nuestros próceres. Decía Fray Camilo Enríquez el pueblo tiene siempre derecho de rever y reformar su constitución. Una generación no puede sujetar irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero agradecer muy profundamente la invitación al director, a la biblioteca y a los otros organismos coorganizadores de este evento. Para nosotros, para mí en particular es un honor poder colaborar con el trabajo que están haciendo. Como se exponía, en realidad este es un inicio de un proceso muy relevante para el país. Este es un rol muy significativo que se le ha entregado a la biblioteca y desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos felices de poder colaborar no solo en este primer evento sino que como se lo hemos manifestado y se lo manifestó también nuestro representante residente al director y también se lo hemos hecho saber a los presidentes de las corporaciones que estamos obviamente disponibles para colaborar en lo que sea necesario durante el proceso. Lo que les voy a presentar hoy día es un informe que nosotros lanzamos hace un par de meses atrás en nuestra sede al lanzamiento acudió la Presidenta de la República se lo entregamos a ella antes también para que lo conociera nosotros estuvimos trabajando en este informe cerca de tres años es un informe pequeñito trajimos copias que están disponibles está disponible entero el informe en línea en nuestra página web pnvd.cl pero si quieren si necesitan más copias impresas también podemos mandar más copias el objetivo del informe y decía yo que venimos trabajando hace como tres estuvimos trabajando desde antes de la última elección presidencial porque veíamos que había estaba fuertemente instalado este tema del cambio constitucional de los nueve candidatos presidenciales ocho de los candidatos planteaban dentro de su programa de gobierno la necesidad de una nueva constitución y había había mucho debate respecto de cómo hacer este cambio y seguimos teniendo mucho debate respecto de cómo hacerlo y nos parecía a nosotros al mirar el debate que había muy poco conocimiento de cómo se habían producido cambios constitucionales en otros países cuál era la experiencia las buenas prácticas los aprendizajes a veces sentíamos que a menudo se discutía o se daba un ejemplo de algo que funcionaba mal en un país o para probar un punto político habitualmente y otra persona en el debate utilizaba otro ejemplo de otro país pero sin tener una visión de conjunto digamos porque siempre uno puede encontrar un ejemplo para justificar o para fundamentar cualquier cualquier posición entonces la idea era un poco ver el escenario más amplio en el contexto en que como ustedes saben nosotros hay también algunas copias de un segundo documento que hicimos para acompañar el primero donde hicimos una recopilación de los estudios de opinión donde no solo estaba incorporada la demanda esta nueva constitución en los programas de gobierno sino que también y todas las encuestas los van ratificando digamos hay una fuerte aprobación por parte de la ciudadanía de la necesidad de este cambio digamos es cierto que las encuestas preguntan a las personas si usted está de acuerdo o no o cuán relevante le parece y eso no necesariamente nos permite entender las razones que están detrás de esa posición tampoco por ejemplo cuando preguntamos cuánta confianza tiene usted en el Congreso o en los partidos o en el Senado o en la Cámara preguntamos cuánta confianza tiene pero no preguntamos las razones y habitualmente entonces esto nos da una mirada parcial lo que sí podemos decir por todas las investigaciones que existen este es un dato de la encuesta de desarrollo humano donde cerca del 67% realizada por el propio PNUD cerca del 67% de las personas cree que es importante un cambio a la constitución una nueva constitución estos son datos de la última encuesta de la Diego Portales de la Universidad de Diego Portales que fue lanzada hace unos pocos meses atrás nosotros por lo general usamos datos de las encuestas que cumplen con los estándares digamos metodológicos de ciencia social en términos que son encuestas cara a cara con representación nacional cuyas bases de datos además son conocidas públicamente cuyos cuestionarios también son conocidos públicamente que son con los criterios básicos que nos permite contrarrestar los datos digamos a ver si los datos son efectivamente y las encuestas que cumplen con esos criterios de representatividad de diseño muestral son consistentes todas entre sí a veces hay diferencias por la forma en que se hacen las preguntas pero en general más del 60 70% en algunas un poco más de la población dice que quiere una nueva constitución más que reformas a la constitución existente y después en esta encuesta de la Diego Portales se les pregunta a quienes dicen que quieren una nueva constitución se les preguntó con qué mecanismo les gustaría que se cambiara esto fue antes del anuncio del proceso constituyente por lo tanto no estaban las categorías que el gobierno presentó en el itinerario entonces acá lo que se planteaba era una asamblea constituyente o un cambio a través del congreso o de una comisión de expertos como ustedes pueden ver en esta encuesta hay pocas encuestas que preguntan sobre el mecanismo el 65% está de acuerdo con una asamblea constituyente entonces lo que queremos hacer les voy a hablar un poco en este contexto digamos está instalado está instalado el tema como una demanda a la ciudadanía está instalado en algún sentido dentro de las élites políticas si bien las encuestas muestran que pareciéramos tener mucho más acuerdo entre los ciudadanos que entre las élites o entre los partidos digamos o sea los ciudadanos abrumadoramente dicen nueva constitución no queremos reforma los ciudadanos abrumadoramente dicen y eso es un tema que no es para hoy día pero hay claramente está instalada una demanda de quienes escriban esta constitución hay una sensación en la ciudadanía que a nosotros nos parece que está muy asociada a los problemas de confianza en las instituciones que tratan o que parecen apoyar mecanismos que no sean los tradicionales en términos de representación para hacer los cambios constitucionales y quizás de eso podemos hablar en la sesión de preguntas pero lo que les vamos a presentar ahora se refiere nosotros lo que hicimos es primero queríamos tener esta visión del mundo en términos bastante amplios entonces lo que hicimos fue una revisión de todos los procesos que se han producido de nuevas constituciones o sea no estamos analizando las reformas que en todos los países pueden producirse a las constituciones de hecho ustedes saben mejor que yo que la constitución actual de Chile es una de las más reformadas que tenemos no sé llevamos creo como cerca de 60 reformas a la constitución en lo que va desde el retorno de la democracia o sea lo que estamos viendo en este estudio son las nuevas constituciones un nuevo texto constitucional entre 1947 y el 2015 queremos y ese es un segundo tema me imagino que muchos de ustedes serán abogados el estudio que nosotros estamos presentando no es un estudio comparado de textos constitucionales no es un estudio como del fondo de las constituciones sino que es un estudio sobre cómo se cambian las constituciones y por lo tanto es un estudio de ciencias sociales de ciencia política en particular digamos pero es un complemento a los análisis jurídicos que se pueden hacer respecto del contenido de las constituciones entonces eso quiero dejarlo súper claro al inicio porque el debate constitucional en Chile ha estado fuertemente marcado por las discusiones normativas jurídicas y este informe trata de hacer un aporte desde otra especialidad y mirando los procesos políticos no solo institucionales que se producen en torno a los cambios constitucionales existe una base de datos mundial que se llama comparative constitutions comparative constitutions es la página web ORG donde es una base de datos que contiene todas las constituciones del mundo entiendo que desde 1900 o antes en adelante están los textos constitucionales y ahí uno puede bajar las constituciones revisar pero también tienen un conjunto digamos uno puede mirar gráficos respecto de tendencias de cambios ellos han empezado a hacer análisis respecto de contenidos de las constituciones de cuántos derechos contienen cuán amplias cuán limitadas digamos hay información que se puede revisar y que es disponible que es pública entonces parte de la información cuantitativa que está en nuestro informe se basa en esta base de datos mundial que está en Estados Unidos pero que es organizada por un consorcio de universidades de Estados Unidos y que va siendo alimentada periódicamente cuando surgen nuevos textos constitucionales entonces comparativeconstitutions.org y después lo que hicimos porque ahí están los textos constitucionales y tenemos una primera mirada después lo que hicimos fue y por eso estuvimos casi tres años en esto una revisión de toda la literatura la bibliografía que hablaba sobre los procesos constituyentes en distintos países para tratar de entender cómo se habían producido estos procesos entonces encontramos información sobre cómo se redactaron las nuevas constituciones para 95 países o sea analizamos más en profundidad 95 procesos constituyentes y además entregamos información de 12 estudios de casos en particular que nos parecieron relevantes para el contexto chileno les vuelvo a insistir que la unidad de análisis el foco del estudio es el proceso constituyente no el texto constitucional y por proceso constituyente entendemos el conjunto de actos que conducen a la creación de una nueva constitución incluyendo todos los actos e instituciones que intervienen y dan origen a un nuevo texto constitucional una de las cosas difíciles y el director mencionaba el tema de los periodos de cuánto es mucho más fácil por ejemplo medir cuando un texto constitucional está escrito entre que se escribió se presentó formalmente y fue aprobado eso es mucho más fácil calcular cuánto se demoró digamos la aprobación de un texto es mucho más difícil determinar cuánto dura un proceso constituyente porque por ejemplo en el caso chileno cuando cuando ponemos la fecha de inicio el anuncio de la presidenta sobre proceso constituyente el inicio de los cabildos cuando lleguen a empezar la selección de los motivadores cuando se escribe un texto e ingresa al congreso la elección presidencial pasada cuando se definió en el programa de gobierno y ganó una candidata que decía en su proyecto de gobierno que se iba a cambiar la constitución cuando se inició un movimiento ciudadano antes de la campaña para juntar motivar a los ciudadanos a que marcaran el voto pidiendo una asamblea constituyente o sea no es fácil decidir cuándo empieza y por lo tanto es mucho más fácil definir cuándo termina digamos cuando se presenta un texto en muchos casos además se producen se realizan plebiscitos ratificatorios del texto constitucional entonces uno puede claramente decir acá terminó este proceso acá empezó a regir una nueva constitución pero es bastante difícil determinar cuándo empieza el primer dato y este es con la base de datos mundial que es una de las primeras conclusiones que nosotros hemos ido compartiendo hemos presentado ya este estudio en varias regiones en varias universidades en distintos seminarios y una de las primeras cosas que nos 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 interesa mostrar es que a pesar de lo que pareciera o de lo que está instalado y quizás de la experiencia a nuestra como país se escriben textos constitucionales o se cambian las constituciones bastante más a menudo de lo que uno podría pensar nosotros encontramos que entre 1947 y el 2015 había un total de 139 textos entre el 47 y el 66 y después en el 2015 otros 100 textos entonces 239 constituciones en este periodo lo que es mucho más de lo que uno tiene en mente digamos tenemos en muchos sentidos el imaginario esto de que las constituciones se cambian una sola vez la historia de los países o solo se escribió la constitución en un momento el segundo dato que es también a partir de esta base de datos mundial es que el promedio de vida a nivel mundial de una constitución es de 19 años o sea ese es en promedio cuando vemos todos los textos constitucionales del mundo desde 1900 hasta ahora cuánto duran las constituciones el promedio es 19 años lo que significa primero que nuestra constitución ya está ya ha durado más que el promedio digamos pero como ustedes saben para que el promedio sea 19 significa que muchas constituciones efectivamente han perdurado por 200 o 100 años y otras muchas han durado dos años un año cinco años entonces hay una enorme variación respecto de cuánto tiempo perduran los textos constitucionales es cierto y cuando miramos digamos los datos distribuidos que lo vamos a mirar más adelante distribuidos por el mundo hay diferencias importantes en cuán a menudo se cambian las constituciones en las distintas regiones del mundo mucha más estabilidad en textos constitucionales está asociada a países que tienen más estabilidad política o sea los países que son democráticos y vienen en régimen democrático hace mucho tiempo tienden a cambiar menos las constituciones que los países que han pasado por guerras civiles por están saliendo de experiencias postcoloniales todos los países de Europa del Este por ejemplo después de la caída del muro o transiciones de régimen después de las dictaduras de dictaduras militares o sea en momentos de cambio de régimen son los momentos más habituales donde ocurren cambios constitucionales pero hay muchos otros países como veremos más adelante que tienen o se embarcan en cambios constitucionales sin necesariamente estar asociados a un cambio de régimen cuando hacemos la pregunta que es como el eje central del texto de los países que deciden cambiar las constituciones cómo las hace quién redacta los nuevos textos o cuáles son los mecanismos formales digamos que se utilizan para cambiar las constituciones lo que encontramos es que la experiencia a nivel mundial hay como tres grandes caminos para cambiar las constituciones y algo que debería decir antes que es como la conclusión del estudio es que en términos de procesos constituyentes y cambio constitucional no existe una receta no existe una receta no existe un modelo único no existe un modelo ideal que uno pueda decir yo siempre digo es como si uno encuentra en internet la receta del queque zanahoria que dice dos huevos dos tazas de harina una cucharadita de polvo royal una taza de azúcar revuelva mételo al horno le va a salir el queque perfecto como cualquiera que ha hecho un queque sabe que aunque uno siga exactamente las recomendaciones que dice la receta el queque igual puede salir fatal o sea se le puede bajar en el horno se le puede quemar o sea no batió los huevos lo que sea en esto es bastante es bastante más complicado porque primero no existe los dos huevos las dos tazas de harina o sea las mezclas pueden ser múltiples o sea hay mucha mucha variación y los resultados dependen de muchos factores o sea no dependen solo de uno o dos o tres ingredientes por lo tanto es imposible yo una de las cosas que creo que es súper importante tener claro que cualquiera que quiera decirle mira en Estados Unidos todo se hizo fantástico en Colombia es el modelo ideal en Venezuela todo fue terrible en realidad todo eso tómenlo con bastantes granitos de sal porque hay tantas variables que hacen que en un contexto algo funcione súper bien y en otro contexto no que no es posible pensar que todo se puede trasladar mecánicamente esto no es la vacuna contra la hepatitis entonces hay que considerar contextos políticos trayectorias jurídicas contextos institucionales eficiencia en realizar los procesos o sea hay un conjunto de variables que van a ser posible que un proceso sea exitoso o no hay ciertas cosas y nosotros hemos encontrado que hay ciertos obviamente ingredientes que son importantes esenciales para que algo funcione mejor que no que otro pero no necesariamente eso da una garantía del resultado en términos como decía de las tres grandes estrategias vemos que primero y una de las formas comunes en que se cambian los textos constitucionales es a través del poder legislativo ordinario ¿no? de la legislatura esto puede ser ya sea a través del congreso que funciona una legislatura normal como podría ser nuestro congreso o a través de una variante que nosotros hemos calificado y que la literatura se refiere como a un congreso constituyente cuya diferencia respecto al congreso ordinario es que es un congreso que es electo en una elección especialmente con el mandato de escribir la constitución o sea las personas cuando van a votar y cuando se hace campaña y cuando se realiza la elección saben que ese congreso va a escribir la constitución por lo tanto hay ahí una diferencia respecto de un congreso legislativo electo para proceso legislativo habitual entonces la primera forma o la primera estrategia o mecanismo como se pueden cambiar las constituciones es a través del poder legislativo la segunda es a través de las asambleas constituyentes y este es un tema que nosotros analizamos con más en profundidad en el informe porque es uno de los temas que ha estado fuertemente en el debate público pero respecto de los cuales pareciera saberse mucho menos en nuestro país porque nosotros no tenemos ninguna experiencia histórica con asambleas constituyentes primero segundo porque existe mucha desinformación y se ha tendido a extrapolar respecto de algunos casos como que eso fueran representativos de la experiencia de todas las asambleas constituyentes entonces nos metemos un poco más en profundidad una asamblea constituyente a diferencia del congreso es un órgano que es igual que el congreso un mecanismo de democracia representativa o sea ahí se eligen representantes o sea el pueblo delega su mandato para ser representado en representantes que son electos en elecciones al igual que el congreso la diferencia fundamental es que la asamblea constituyente tiene como único mandato escribir una constitución y después se debe disolver digamos las asambleas constituyentes no cumplen funciones legislativas simultáneas con la redacción de una constitución ese es en términos teóricos la distinción esencial en todo lo demás es más o menos igual que un congreso digamos después vamos a ver los detalles pero esa es la diferencia esencial es importante notar que en términos teóricos también aquí hay mucha distorsión en la discusión nosotros no encontramos ningún ejemplo empírico en el mundo de una asamblea constituyente que no haya sido electa a través de elecciones o sea no encontramos asambleas constituyentes que sean no sé si alguien acá estudió en la universidad de Chile pero parece que hay un cierto imaginario esto de como que hay una asamblea en el patio que la gente va caminando y que entró y levanta la mano y puede votar o sea por lo menos nosotros después de tres años de investigación no encontramos ninguna cosa ningún país que haya cambiado su constitución a través de algo que se parezca a eso o sea en ninguna parte digamos entonces es un órgano representativo y por último lo que ha sido muy común es que muchos países se han nominado comisiones de expertos para redactar constituciones que no son electas son designadas por el rey por el emperador por el primer ministro por el presidente por quien sea grupos más acotados a menudo que los congresos y las asambleas constituyentes que tienden a tener integrantes mucho más numerosos las comisiones de expertos son mucho más reducidas tienden a ser mucho más común que sean constituidas solo por abogados especialistas o personas notables consideradas como personas notables en los países correspondientes que se les da la tarea de redactar la constitución en términos de los casos empíricos ahí tenemos un listado de países con años hay países como ustedes pueden ver que aparecen más de una vez lo que significa que han cambiado no sé Marruecos por ejemplo ha tenido en el 72 en el 96 en el 2011 como verán en términos de la cantidad y aquí voy a ver voy a pasar a ver los datos en términos de números así absolutos la primera forma más recurrente de cambiar de cómo se redactan las constituciones a través de la comisión de expertos en segundo lugar las asambleas constituyentes y en tercer lugar el congreso ese es como en términos como se distribuyen en términos generales hay diferencias por periodos históricos que nosotros encontramos o sea en distintos momentos históricos se ha usado más un mecanismo que otro hay diferencias por regiones del mundo y hay diferencias muy significativas por el tipo de régimen político no es la forma en que un sistema autocrático cambia su constitución no es la misma en que las democracias cambian las constituciones obviamente hay requisitos presiones procedimientos distintos de que si es un rey o el sultán el que define cómo se va a cambiar la constitución a si lo tiene que hacer una sociedad democrática la distribución como decía en términos de periodos históricos lo que vemos es que hemos tenido hemos tenido cambios importantes entre el 47 y el 60 el primer periodo histórico hubo perdón este es el gráfico que muestra la comparación entre América Latina y el resto del mundo cuando tomamos solo América Latina América Latina es una región donde se ha usado fundamentalmente las asambleas constituyentes y en términos como de teoría más constitucional la asamblea constituyente es algo que es muy como de la tradición jurídica de las Américas inspirada en realidad en Estados Unidos en las legislaturas para los estados en Estados Unidos es muy común las constitutional assemblies o sea es como parte digamos de estas asambleas constitucionales eran como parte digamos del legado jurídico americano fue utilizado en el siglo XIX y al principio del siglo XX en muchos países de la región entonces era un mecanismo que estaba como arraigado en nuestra región que era muy común y que como en algún sentido fue revisitado o redescubierto o adaptado a los nuevos tiempos en las últimas décadas y lo que ha tendido a pasar es que vamos a ver en la última década en particular esta experiencia de asambleas constituyentes ha tenido un efecto bien importante en el resto del sur del mundo digamos las asambleas constituyentes que se hicieron en los países árabes después de la primavera árabe por ejemplo en Túnez han sido fuertemente modeladas a partir de la experiencia latinoamericana lo mismo está ocurriendo en África y en Asia o sea es en algún sentido un producto de exportación de las Américas a otras regiones del mundo en otras regiones por ejemplo en Asia han predominado las comisiones de expertos ahí como que eso ha sido mucho más importante en términos de lo que es son los periodos históricos y ahí sí están los datos vemos que hay diferencias también nosotros cuando uno ve el conjunto de constituciones redactadas en este largo periodo que analizamos vemos que una de las mayores concentraciones de cambio constitucional se produjeron entre la década del 60 y los 80 que estaba asociada a esta a una ola de democratización a nivel del mundo o sea coincide con los procesos postcoloniales africanos coincide con transiciones a la democracia en América Latina con el derrumbe del muro en Europa del Este hubo un momento donde hay una concentración digamos de muchos cambios constitucionales y más recientemente hay menos en términos de los periodos vemos que en el periodo del medio como que han muchas comisiones de expertos y en otros periodos eso ha tendido a ser distinto y en términos de régimen de gobierno es lo único que era el punto que queríamos mostrarle que las últimas barritas hacia la derecha de ustedes son los cambios constitucionales los mecanismos utilizados en los sistemas democráticos y qué es lo que nos debería importar a nosotros en este momento que es con lo que nos deberíamos comparar en algún sentido y lo que vemos es que cuando se define hacer una nueva constitución en un sistema democrático se recurre o al congreso o a la asamblea constituyente pero no es muy común que una democracia recurra a una comisión de expertos o sea son los regímenes autoritarios los que más recurren a las comisiones de expertos y es como más o menos obvio por qué digamos son a través de las elecciones que todos los actores políticos pueden sentirse que tienen una mayor garantía digamos de que quienes estén en el espacio donde se van a tomar las decisiones sobre el texto constitucional van a ser representativas y como vemos ahí entonces más o menos se dividen en términos iguales la cantidad de constituciones en sistemas democráticos redactadas por asambleas constituyentes o por el poder legislativo un segundo tema más allá de los mecanismos que se usan tiene que ver con y este es algo bien importante para lo que viene para adelante que también está un poco entendido en el debate público nosotros lo que vemos es que los niveles de participación ciudadana no son lo mismo que el mecanismo donde se redacta la constitución uno puede tener cualquiera de los tres mecanismos en teoría digamos redactando una constitución con nula participación ciudadana o con mucha participación ciudadana o sea uno puede tener una asamblea constituyente súper cerrada en el sentido de que se definen las reglas del juego luego los partidos acuerdan cuáles van a ser el sistema electoral para elegir a los integrantes se hace una elección se eligen integrantes por una asamblea constituyente y los ciudadanos nos después nos entregan un texto que nos preguntan si está de acuerdo o no está de acuerdo en un plebiscito y nunca más entre medio participamos nada participamos para elegir al representante y para votar en el plebiscito sí o no entre medio puede no pasar nada más lo mismo puede ocurrir con una comisión de expertos o con el congreso uno podría tener que un presidente o primer ministro se redacte un texto constitucional se envía al congreso sin consulta previa a nadie digamos sin hacer proceso prelegislativo sin tener consulta se manda un texto y el congreso opera digamos el cambio como un proceso legislativo sin audiencias o con pocas audiencias o con poca difusión y se aprueba el texto o sea tú puedes tener eso desde el extremo como muy cerrado a procesos donde tú haces consultas y deliberación antes de escribir el texto o sea tú vas por ejemplo en parte lo que se pretende hacer acá es vamos a ir a la ciudadanía a decir qué es lo que quieren ustedes en un nuevo texto cuáles son los temas que le interesan qué es lo que quieren cambiar de esta nueva constitución eso se recoge se incorpora para la redacción del texto y después durante la discusión misma del texto tú puedes tener mucha publicidad a través de la web a través de debates nosotros vimos muchas experiencias en el mundo donde se ha producido por ejemplo el caso finlandés islandés quiero decir es muy comentado por eso porque se usaron las nuevas tecnologías como la gente votaba por facebook mandaba opiniones cada artículo que se estaba discutiendo tenía mucho debate y participación de los y la ciudadana en el caso de Bolivia la asamblea constituyente hizo así como recorrer el país en cabildos abiertos para escuchar la opinión de las personas respecto de los distintos temas sobre todo algunos temas que eran particularmente conflictivos en el caso boliviano por ejemplo la tenencia de tierra que era uno de los temas de mayor conflicto en la discusión constitucional entonces tú puedes tener mucha participación o poca participación independientemente del mecanismo entonces tú puedes lo que quiero decir que también hay una idea de que para ser así políticamente incorrecta o sea está también instalado en el debate que el congreso es no participación o la comisión de expertos no participación y la asamblea constituyente es pura participación y en realidad eso es como una caricatura que no necesariamente el tener uno u otro te asegura una cosa entonces lo que vemos que se pueden producir participación al inicio del proceso durante como decíamos en la deliberación del texto mismo los ciudadanos pueden participar eligiendo al inicio del proceso a los representantes de manera formal ya sea a través de un proceso constituyente o sea si se hace una elección para elegir un congreso que va a ser el que va a discutir la constitución los ciudadanos pueden participar en esa elección para eligiendo representantes pero también participando en esa elección y después como decía hay toda una discusión entre medio que tiene que ver con el contenido ya con el fondo y finalmente hay crecientemente los países están recurriendo al mecanismo de un referéndum que ratifique la constitución pero muchos países tampoco realizan referéndum digamos ese es algo que se puede hacer o no vemos que por ejemplo es muy habitual que los países que recurren a una comisión de expertos muy cerrada después realizan un plebiscito esa fue la experiencia y es esa 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 fórmula digamos que fue utilizada en 1980 en Chile una comisión de expertos cerrada después con un plebiscito aunque bueno aunque muchos obviamente cuestionan la legitimidad de aquel plebiscito porque no se daban condiciones de competencia necesariamente adecuadas en todos los casos pero muchos muchos regímenes autoritarios recurren a los plebiscitos para legitimar constituciones que son realizadas de manera cerrada y muchas democracias también los usan para ratificar ahora por ejemplo también hay países democráticos que deciden realizar redactar una constitución a través de un congreso constituyente o un congreso o la asamblea constituyente que no recurren al plebiscito porque se acuerda que el texto se ratifica dentro del organismo redactor o sea con los quórums que se defina necesario es el propio congreso o el propio congreso constituyente o la propia asamblea constituyente la que aprueba el texto sin necesidad de hacer un plebiscito pero la tendencia en realidad mundial es que crecientemente cada vez es más común que se realicen plebiscitos nosotros vemos que además existe una cierta evidencia que los plebiscitos tienen como más allá del componente jurídico digamos normativo o teórico de que cuál sea la fórmula más adecuada para ratificar un texto constitucional hay obviamente tendencias corrientes dentro de la teoría constitucional que dicen que hay que volver al soberano digamos para ratificar el texto pero independientemente de esa discusión desde el punto de vista más bien político lo que sí ocurre es que los plebiscitos tienden a generar cuando son aprobados los textos por amplias mayorías tienden a generar más legitimidad de los textos digamos ahí hay un proceso de movilización de la ciudadanía de articulación de participación que cuando son ratificados ampliamente tienden a generar procesos de adhesión al texto más de largo plazo pero también vemos ejemplos de países que hacen todo un largo proceso constituyente por ejemplo Kenia que 6, 8, 10 años de largo proceso constituyente que termina en un plebiscito y que la ciudadanía rechaza el texto constitucional o sea también hay que no es impensable y hay varios ejemplos de procesos constituyentes que terminan en plebiscito cuyos textos terminan siendo rechazados y porque son rechazados es un tema bien relevante porque hay varios ejemplos de esto y a menudo pasa que cuando hay textos que la ciudadanía siente que no fueron producto de un proceso que contó con la suficiente legitimación o participación o transparencia cuando les llegan a preguntar al final en un proceso muy cerrado ha ocurrido que los ciudadanos en realidad no están disponibles para probarlo entonces eso es un es un riesgo también finalmente sobre esto y sobre el plebiscito una de las cosas que nosotros si planteamos en el texto es que los plebiscitos son como a pesar de nosotros tenemos poca costumbre de realizar consultas y tenemos prácticamente mecanismos inexistentes de democracia directa como esto en otros países son mucho más comunes pero los plebiscitos en un proceso constituyente cuando no están acompañados de ninguna de las otras formas de participación son un mecanismo muy muy minimalista de participación porque ahí en realidad no le estamos preguntando la opinión a nadie de qué es lo que quiere la constitución qué le importa cuánto le gusta por ejemplo podemos estar súper de acuerdo con cómo quedó el capítulo de derechos y totalmente en desacuerdo con cómo quedó la estructura del Estado pero hay que decir sí o no y nada más y es como es el paquete completo y entonces nosotros lo que planteamos es que el mecanismo en sí mismo no es un no es un no es un reemplazo a una participación incidente activa informada durante el debate el principio el intermedio digamos y el final finalmente para terminar con los con los mecanismos sobre las asambleas constituyentes nosotros hicimos un análisis de lo como decía anteriormente como es uno de los mecanismos menos conocidos tratamos de entender bueno cómo funcionaban si habían ejemplos de que no fueran electos no encontramos que no fueran electos en la mayoría son o sea son todos electos tienen un mandato agotado de funcionamiento en general sesionan en pleno a veces tienen comisiones se reparten a veces los temas funciona muy similar a como funciona un congreso encontramos que hay harta varianza respecto de cuánto tiempo dura la asamblea constituyente misma el promedio son 14 meses pero encontramos asambleas constituyentes que redactaron textos en 4 meses y otras que estuvieron sesionando por 4 años o sea hay harta variación pero en promedio un poquitito más de un año es un tiempo como más común y razonable de funcionamiento dos otras cosas respecto a las asambleas encontramos que en términos de los integrantes tienden a ser también hay harta variación pero había como un promedio de 150 integrantes por las asambleas en términos de los mecanismos de elección también hacemos un análisis de todas las asambleas que encontramos qué mecanismo qué sistema electoral se utilizó para elegir a los representantes en la inmensa mayoría de los países que se han realizado asambleas constituyentes pueden competir en las elecciones los mismos actores que pueden competir en una elección regular o sea los partidos políticos legalmente constituidos en algunos pocos casos se permite que participen en las elecciones algunos otros actores como movimientos sociales o políticos que no son partidos pero son más bien la excepción en algunos países también el único caso por ejemplo Islandia fue el único caso que encontramos donde se prohibió que participaran los partidos políticos en la elección de la asamblea constituyente y donde tenían que ser solo ciudadanos así como libres o no afiliados a partidos que necesariamente no iban listas de partidos que competían pero fue el único caso que encontramos lo que sí encontramos que frecuentemente el sistema electoral que se utiliza para la elección de las asambleas constituyentes es distinto que el sistema electoral que se usa para el congreso y la tendencia es que se ha tendido a utilizar sistemas más proporcionales para las asambleas y esto tiene también un sentido lógico en términos de teoría política y de teoría constitucional cuando nosotros elegimos un legislativo habitual formal permanente que tiene que estar a cargo del proceso legislativo los requisitos de gobernabilidad y sobre todo en sistemas presidenciales son muy esenciales o sea la estabilidad y la eficiencia de entonces por lo tanto tiende a ser menos útil que tengamos 30 a 40 partidos en una legislatura ordinaria en cambio en un cuerpo que va a redactar un texto constitucional y que después se va a disolver y que no va a estar votando digamos leyes particulares muy acotadas lo que se busca es que esté de la mejor forma representada la ciudadanía y la sociedad entonces ahí como que se sacrifica un poco más eficiencia gobernabilidad por representatividad porque la representatividad es muy importante para un cuerpo que va a redactar la constitución entonces hay como un trade siempre hay un trade off cuando uno utiliza un sistema electoral los sistemas mayoritarios tienden a achicar quienes están en el congreso mientras más proporcional más representativo digamos más diversidad la que tenemos y eso como ustedes saben se ajusta dependiendo del tamaño de la magnitud de los distritos mientras más grande el distrito más proporcional el sistema entonces las asambleas constituyentes han tendido a utilizar sistemas más proporcionales eso no significa que cambien después el sistema electoral para el congreso sino que para ese para ese órgano utilizan y lo otro dos cosas que encontramos es que se han establecido mayores inhabilidades para quien pueden estar en la asamblea constituyente por ejemplo en algunos países se ha impedido que participen en la elección incumbente o sea quienes ya detentan detentan otros cargos de representación popular jueces miembros de las fuerzas armadas se han establecido inhabilidades para que ellos no participen y también se han establecido inhabilidades post en el sentido que por ejemplo en varios países encontramos que se establece una inhabilidad para que quienes integran una asamblea constituyente después no puedan ser candidatos al congreso por ejemplo y esto tiene cuál es la lógica de esto disminuir al máximo los conflictos de interés y la lógica de redactar textos constitucionales que me favorezcan en un sentido más directo digamos a mi grupo a mi sector entonces esas son las unas inhabilidades y finalmente también encontramos que sobre todo en las asambleas constituyentes que se han realizado en los últimos 15 años 20 años está siendo cada vez más frecuente que se utilizan cuotas de género para asegurar o paridad como en el caso boliviano y ecuatoriano donde se establece paridad de género de los integrantes que las listas tienen que ser paritarias por lo tanto la composición final tiene que ser equilibrada en términos de hombres y mujeres paritarias y lo otro que muchos países también utilizan escaños reservados para asegurar la presencia de minorías étnicas o lingüísticas o religiosas o sea sobre todo en países que tienen fuertes clivajes y conflictivos clivajes en términos de religiones o grupos étnicos o regiones se han se han conformado estos cuerpos para asegurar que las minorías y sobre todo en aquellos casos donde hay conflictos históricos se asegure que esas minorías están representadas en los órganos que definen las constituciones por último y un poco respecto del aprendizaje para nosotros terminamos el texto antes que se hiciera el anuncio del proceso constituyente entonces no hacemos un análisis nosotros no analizamos y habitualmente digo habitualmente porque nosotros tendemos a mostrar evidencia y buenas prácticas no es nuestro rol decir el ABC1 de cómo se tienen que realizar los procesos en los países pero si entregamos ciertas recomendaciones a partir de además del mandato de Naciones Unidas nosotros por ejemplo todo lo que tiene que ver con incorporación de la ciudadanía nos parece que un proceso constituyente bien implementado y que tiene posibilidades de producir un texto legítimo tiene que ser ampliamente inclusivo tiene que cumplir con estándares de transparencia como lo cumplen otros procesos digamos de legislativo nosotros planteamos además que es de suma relevancia que las poblaciones históricamente excluidas de la toma de decisiones puedan participar mujeres indígenas jóvenes pero si hicimos una reflexión para venir hoy día respecto de de cuáles son las cosas que nos parece que se desprenden del texto que pueden ser útil para el proceso uno tiene que ver con el tema indígena y este es como un tema en sí mismo porque este va a ser un tema que hay que abordar en el sentido que Chile ratificó el convenio 169 de Naciones Unidas que impone dos obligaciones al Estado cuando se trata de hacer cambios legislativos institucionales que afecten de manera directa a los pueblos indígenas y uno podría decir me parece con bastante solidez que una nueva constitución afecta a los pueblos indígenas el convenio 169 requiere participación y consulta no solo consulta porque a veces la consulta es lo que más se conoce de hecho la ley fácil de la biblioteca sobre el convenio 169 es bien útil para entender esto que se requieren las dos cosas así que para quienes van a estar más involucrados en este proceso los invito a revisar su propia síntesis del convenio 169 que está muy bueno porque también ahí explica qué implica participación en el convenio cuál es la obligación del Estado y qué implica consulta aquí pusimos hay algunos países que tuvieron escaños reservados de participación o que hicieron un proceso paralelo simultáneo con los pueblos indígenas Colombia Venezuela Ecuador y Bolivia y después como decía el convenio 169 implica estas dos obligaciones lo de participación establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente por a lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electorales y organismos administrativos y de otra índole representados etcétera y lo otro tiene que ver con el requisito de consulta que como ustedes saben o quizás algunos de ustedes saben es un tema que ha sido bastante contencioso fuertemente debatido no necesariamente resuelto respecto de cómo se realizan las consultas o sea de hecho en nuestro país pasó muchos años tratando de definir haciendo una consulta sobre cómo se iban a hacer las consultas y ese proceso no fue del todo exitoso entonces estamos en una situación un poco compleja respecto de cómo se deberían hacer las consultas pero respecto al proceso constituyente a nosotros nos parece que estas dos cosas va a haber que considerarlas cómo participan los pueblos indígenas y en qué momento se debe realizar una consulta con los estándares del convenio 1669 y esto y aquí saliéndome un poco de mi rol formal e institucional como una opinión personal a mí me parece que en el proceso que se inicia ahora esto de todas maneras sería esencial la participación el requisito de participación y uno podría pensar que uno podría realizar un proceso de participación paralela a la que se va a realizar o simultánea conjunta pero hay que pensar en cómo y que una vez exista un texto constitucional sea como sea que ese texto fuese redactado que ojalá ese texto incluya las demandas y preocupaciones de los pueblos indígenas y que ese texto sea el que sea sometido a una consulta pero insisto esas últimas dos frases son cosecha personal respecto del consejo de ciudadanos donde ustedes van a tener un rol de interacción y de formación de los monitores nosotros hicimos una revisión volvimos a revisar los casos que no encontramos un 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 mecanismo similar en prácticamente ningún país encontramos un ejemplo de un consejo de observadores que después no tuvo lugar pero que era en realidad observadores del sistema de Naciones Unidas al proceso como se han producido esto como observadores externos en algunos países pero dentro del país no encontramos un mecanismo similar como decíamos ahí lo más parecido a esto que vimos en el proceso constituyente en Cambodia entonces no hay no hay mucha experiencia como uno puede decir cómo de aprender de cómo se ha hecho este proceso de porque esta figura del consejo de observadores es sui generis en el sentido que es una mezcla en el sentido de que hay mucha gente que podrían haber estado en una comisión de expertos para redactar el texto porque son especialistas son abogados constitucionalistas entonces pero no tienen el mandato de redactar el texto tienen el mandato de observar el proceso entonces la experiencia chilena va a ser inédita en implementar este mecanismo y entonces todo lo que tiene que ver con la edificación no hay mucho donde podamos decir que podemos emular respecto del rol en este momento de este organismo si queríamos plantearle desafío y yo sé que no es no es el rol de la biblioteca ni zanjar ni necesariamente opinar sobre cómo se resuelven estos desafíos pero si nos parecía que si ustedes van a tener un rol de interacción con los monitores o quizás atendiendo consultas de los ciudadanos era sería bueno que ustedes también estuvieran como informados de cuáles son como los problemas los temas contenciosos que estamos enfrentando respecto del proceso que viene para adelante porque en realidad hay muchas cosas que requieren estar definidas que no necesariamente y cuáles son las preguntas y los temas que generan controversia política y los que van seguramente en el proceso de participación ciudadana ser contestados desde muchos sectores primero el diseño del proceso una de las cosas que nosotros sí hemos visto si bien hay un avance con lo que plantea la presidenta el proceso este inicial de participación es muy importante para que las personas se sientan en el contexto en que estamos de descrédito de las instituciones de baja participación en las instituciones formales o sea que que es es cierto que no es no es lo esencial en este momento pero no podemos embarcarnos en un proceso de participación y consulta sin reconocer que estamos operando en un en un determinado escenario que es adverso respecto de la interacción con las instituciones formales y todo lo que venga desde la política entonces un tema esencial es que el diseño los objetivos de los cabildos y de los foros que todo el mundo sepa para qué son y que eso sea claro formal explícito del principio que todo el mundo tenga claro segundo y esto que yo creo que en realidad es el problema del millón de dólares es la metodología y esa metodología tiene que también estar no la metodología o sea cómo van a ocurrir en términos prácticos qué va a ocurrir ahí que vamos a estar todo el día juntos vamos a levantar la mano vamos a hacer comisiones vamos a trabajar en grupo alguien va a estar grabando vamos a votar el cabildo de Valparaíso va a votar respecto de las conclusiones o simplemente se va a anotar lo que las 100 personas van a decir y van a quedar todas registradas o sea metodología segundo representatividad y esto es obviamente más complejo pero qué representatividad van a tener estos espacios vamos a asumir digamos que estos espacios son representativos del país cómo nos hacemos cargo del debate sobre representatividad de quiénes van a estar quiénes no van a estar cómo aseguramos que todos los sectores puedan estar vuelvo a insistir con el mantra de qué hacemos con los sectores tradicionalmente o sea y algunos de ustedes me habrán visto y es algo que yo enfatizo siempre o sea vamos a tener Cabildo con 80% hombres con un consejo de observadores de 75% hombres con un grupo redactando la constitución de 99% hombres es probable que algunos de los ciudadanos de este país no nos sentamos tan interpretados por ese proceso entonces probable digo entonces cómo nos aseguramos que efectivamente estos espacios van a asegurar la representación de todas y todos lo manifiesto en el tema de género que es una de las cosas más evidentes y que la que afortunadamente en esta ocasión hemos logrado por lo menos hacer algo de pataleo no con muchos resultados pero hay otros sectores que pueden o sea los jóvenes cómo aseguramos que los cabildos no tengan promedio de edad 68 o sea porque no es por aplicar una discriminación negativa en contra de los adultos mayores de nuestro país pero si vamos a escribir un texto para las futuras generaciones no podemos no o sea no podemos no tener la participación y la opinión de los jóvenes en este proceso entonces qué vamos a hacer en realidad para que estos espacios y esta metodología permitan la participación de los jóvenes lo decía lo de la metodología yo creo que acá y el tema político más controversial en qué medida lo que salga de estos cabildos tiene algún carácter vinculante o sea porque esto obviamente es un tema que está instalado la gente bueno para qué me van a hacer a ir me van a hacer perder todo el día y después lo que uno dice nadie le hace caso o sea qué hacemos para responder ex ante ese cuestionamiento esa duda cómo nos hacemos cargo de la pregunta respecto de qué hacemos con los resultados el tema de qué es lo que va a salir de esto o sea va a ser una grabación de todo un día va a ser un texto quién va a hacer la síntesis voy a hacer la síntesis en función de las opiniones que me parecen mejor a mí la gente que va a participar va a decidir ellos qué cosas van a ir en la síntesis o sea estos temas que pueden ser ya no estamos metiendo un nivel pero de verdad que estas cosas estén resueltas y claras y sean formales y explícitas y se hagan más o menos igual en todas partes y que en Arica no se haga de una manera y en Punta Arenas de otra van a permitir que la ciudadanía vaya pensando que en realidad esta cuestión es seria que en realidad sí que creo que yo fui me escucharon di mi opinión pude hablar y después me fijé que en realidad lo que nosotros habíamos dicho es lo que quedó o sea si eso empieza a pasar mal vamos a empezar a generar como ruido 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 entonces yo le conté a mi vecina después a mi hermano después armé un grupo de Facebook después en Twitter y no nos tomaron en cuenta o sea todas estas discusiones que pueden parecer muy detalles son las que pueden asegurar o no como esa cosa de si el queque quedó bien o no en gran parte va a depender de esta montón de discusiones concretas tema de transparencia ya estamos ya estamos teniendo un tema con esto y ustedes conocen mejor que yo los requisitos de la ley de acceso a información hoy día los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos que están más informados más movilizados los periodistas las ONG los movimientos sociales saben perfectamente cuál es el estándar y sus derechos respecto de acceso a la información pública y van a demandar que un proceso tan importante como la reacción de la constitución cumpla a lo mínimo lo que pedimos para la ley del tránsito o sea no puede ser que la ley del tránsito tenga estándares de transparencia acá y para escribir la constitución tengamos estándares de transparencia acá entonces transparencia activa y vacía va a ser un tema porque hoy día ya tenemos muchos actores y ciudadanos que saben perfectamente cuáles son sus derechos cuál es el estándar cómo se pide entonces esto yo creo que va a ser un tema ya hay un requerimiento por ley de acceso que son información de las actas del consejo de observadores y por último también y es algo que quienes trabajan en esta casa obviamente conocen también muy bien que tiene que ver con toda la discusión de los conflictos de interés como aseguramos también que este proceso y todas las instancias que van a estar involucradas en este proceso tomen los reguardos necesarios para asegurar que los intereses que están en juego van a ser los intereses de todos que exprima el interés común por sobre los intereses particulares que no es el interés o sea que para dar un ejemplo o sea que cuando lleguemos o donde sea que se vaya a redactar los artículos de derecho al agua que la discusión y quienes estén redactando eso no sean quienes después nos enteremos que estaban financiados por digamos quienes tienen los principales derechos del agua del país o sea esos temas que pueden ser como incómodos políticamente incorrectos creo que es súper importante tenerlos en cuenta desde el principio y en síntesis someter a este proceso y a todas las instituciones que van a estar involucradas en este proceso a los mismos estándares que estamos pidiendo a las otras instituciones del Estado y a los otros procesos de deliberación pública porque además este es un proceso muchísimo más relevante para nuestras vidas en décadas que vienen entonces creo que todos esos temas van a estar presentes y quizás podemos discutirlo yo escuchando la presentación que hacía que hacían al principio creo que el rol de la biblioteca en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y la información de los ciudadanos respecto a los contenidos es esencial hay mucha gente que a partir del proceso constituyente y muchas instituciones que están armando páginas web armando sets de información el mismo ejecutivo hizo una página el constitucionario donde uno dice en realidad no necesariamente tiene tanto sentido empezar a inventar la rueda cuando la rueda ya está inventada y cuando quizás sería mucho mejor más eficiente para el país utilizar los recursos que tiene entonces en ese sentido yo creo que el rol que puede jugar la biblioteca es esencial para tratar de complementar de llegar a otros públicos de entregar bases sólidas para el debate para el debate de fondo y creo que ahí por ejemplo todo lo que se puede hacer en regiones ahí hay un desafío enorme de cómo llevar los debates y los recursos que están fuertemente centralizados en nuestro país en Santiago en Valparaíso y poder compartir esto con otros actores pero en realidad y eso creo que es importante que ustedes también tengan claro que este es un saco de gatos y el fondo no está no se puede separar el fondo de la forma y es la forma la que está o sea nosotros hemos tratado de plantear también esto que los ciudadanos tienen una mucha mayor preocupación por la forma hoy día o sea los ciudadanos están como muy crispados respecto de las instituciones políticas a veces con razón otras veces sin razón pero hay un ambiente de desconfianza de crispación y por lo tanto hay mucha preocupación respecto de que los procesos sean limpios sean transparentes sean participativos o sea todas estas preocupaciones que yo les he planteado son las preocupaciones que están en el debate y ustedes al participar de este proceso por supuesto que van a estar también inmersos en ese debate y creo que es importante que desde lo que les compete a ustedes desde lo que ustedes puedan hacer ustedes también puedan contribuir a tratar de generar garantía a bajar preocupaciones a entregar a ser proactivos en lo que tiene que ver por ejemplo con el acceso a información o sea creo que en las cosas que están dentro de sus facultades pueden contribuir a empujar para que esto se disminuyan los riesgos y aumenten las posibilidades de éxito del proceso que es en última instancia lo que va a ser mejor para el país y desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como les decía al principio desde ya disponibles para lo que necesiten y ahora yo creo que podemos también discutir ya sea sobre lo de Chile o especialmente sobre la experiencia que hemos visto a nivel mundial gracias Mercedes buenos días quería consultarte acerca del tema de la participación que me parece que es esencial obviamente en un proceso de construcción de una nueva carta constitucional ¿cuáles han sido en opinión del PNUD o del estudio que ustedes hicieron las experiencias de participación más exitosas en términos de su amplitud y también del efecto o la incidencia que tuvieron efectivamente los textos constitucionales a los que se arribó en la prensa aparecieron algunas voces disidentes respecto a este estudio que cuestionaban la neutralidad del análisis dado que para la biblioteca del Congreso Nacional es importante el tema de la neutralidad y la objetividad ¿cómo respondieron o respondería a dichas críticas que hablaban de cierto sesgo en torno al estudio que privilegiaba el mecanismo de la asamblea constituyente respecto a otros? Sobre el tema de participación tanto la experiencia reciente de Túnez creo que los estándares lo que vemos en el informe es que los estándares de participación han ido cambiando con el tiempo o sea no era lo mismo redactar un texto constitucional en 1955 que en el 2010 o sea claramente en todo el mundo también como la explosión de las comunicaciones el internet lo que ha sido la transparencia digamos lo que es la posibilidad de los ciudadanos hoy día en todo el mundo de tener información simultánea permanente ha hecho que hay una demanda de participación hoy día que es mucho más alta que antes entonces hay una exigencia de participación que quizás no existía hace 30 años atrás entonces lo que vemos que claro es difícil comparar por lo tanto lo que ocurre en la última década con lo que ocurría en el 40 o en el 60 en contextos muy distintos entonces mirando más bien los procesos del último tiempo el proceso subesafricano es un proceso bien notable es producto se produce después del cambio obviamente de la elección que finalmente termina con el apartheid entonces es un momento histórico pero es un proceso que hay elecciones para un congreso constituyente hay mucha hay mucho involucramiento de los partidos y de los actores sociales en a nivel nacional se hace mucha discusión regional respecto de los contenidos y fue y esas discusiones tuvieron un correlato en el texto es un ejemplo bien interesante digamos de participación el caso boliviano que en nuestro país tiende a tener mala prensa por el contenido de la constitución creo que es importante separar el proceso del contenido que a uno le puede gustar más o menos como quedó la constitución o como no quedó pero en términos de participación ciudadana también es un caso bien relevante no solo porque se aseguró la representación de los pueblos indígenas y las mujeres era una asamblea paritaria y con escaños reservados sino porque ellos hicieron un proceso de consulta como que este proceso de consulta que nosotros vamos a hacer antes lo hizo la asamblea constituyente la asamblea constituyente como que iba por el país sesionando escuchando a los ciudadanos y haciendo debates sobre los distintos textos la asamblea constituyente después no se pudo poner tenían coros elevados para para aprobar las constituciones no pudieron llegar a acuerdo en varios temas y finalmente hubo un plebiscito al final pero el plebiscito no preguntó solo si al texto completo sino que era si al texto completo pero después habían varios temas que se zanjaron en el plebiscito que la asamblea no logró zanjar entonces por ejemplo la propiedad de la tierra era claramente un tema muy complejo y también se incluyó a pesar de todo a pesar de que la asamblea constituyente había sido electa democráticamente que se habían dado garantías para la minoría ahí se usó un sistema electoral más restringido no muy para asegurar que en cada distrito era no igual pero tenía algo de la misma orientación del sistema binominal que aseguraba que en cada distrito tenía que haber un representante de la oposición o sea a diferencia muy distinto a lo que ocurrió en Venezuela donde el oficialismo arrasó digamos en Bolivia se dieron las garantías para que la oposición tuviera representantes de la asamblea en cada distrito entonces a pesar de que fue un proceso que uno diga podría decir muy participativo muy inclusivo en términos de representación muy adecuado igual al final como el mismo órgano no logró zanjar temas esenciales los volvió a someter al soberano para discusión eso es poco común no me acuerdo que lo hayamos visto en otras partes donde se haya simultáneamente sometido el texto completo y temas específicos creo que fueron tres temas en que se se previsitaron entonces me parece que ese como que cumple con todos los requisitos y desde la participación y por último el otro caso que es muy interesante y muy comentado es el de Islandia que por lo innovador porque es un es un proceso súper participativo donde se usaron mucho las nuevas tecnologías donde como que hubo mucha participación de los jóvenes internet debate foro no sé qué y entonces el texto iban iban consultando cada tema se consultaba ahora cuando uno dice esto y obviamente todos ustedes saben es como con todos los granitos de sal porque estamos hablando de Islandia a nivel educacional no sé qué 800 mil habitantes o sea no es no es igual que cualquier otro país y a pesar de eso de que es Islandia que es así como la súper democracia súper avanzada llevan 10 años y todavía no pueden aprobar el texto constitucional porque porque la constitución islandesa requiere que el texto sea aprobado por dos legislaturas consecutivas y esta decisión que tomaron al inicio en Islandia de que los partidos no participaran en la elección en formar la asamblea constituyente pero los partidos seguían estando en las legislaturas entonces los partidos no aprobaron el texto que venía de esa asamblea constituyente que uno como que parece como obvio o sea los dejaron fuera de una parte y después cuando les llegó el turno no estuvieron disponibles pero nuevamente apartando digamos tratando de separar la parte de participación ahí hay cosas interesantes de aprender respecto de cómo usar las nuevas tecnologías quizás no en manera vinculante o sea tampoco es que uno esté pensando que cada artículo en la constitución la vamos a meter a un plebiscito por internet o sea sería una chacra digamos pero pero si hay maneras de consultar quizás no de todo pero de temas que son particularmente conflictivos donde el país está particularmente o que pueden ser de preocupación particular para ciertos grupos o sea no todos nos importa lo mismo de todas maneras entonces es importante balancear el mecanismo de participación que permitan la participación de la señora Juanita o sea del ciudadano promedio y también de los grupos organizados en ciertos temas porque seguramente uno viviendo en Santiago mi preocupación por los derechos del agua seguramente son bastante menores menores que la la persona que vive en el campo de la cuarta región y que no tiene como regar el campo alimentar las cabras seguramente mi opinión creo yo no va a ser la misma ni puede ser igual de significativa que la de ellos para ese tema y quizás mi opinión puede ser más relevante para otros entonces también yo creo que tenemos que la participación también tiene que hacerse cargo de que hay distintos públicos y los mecanismos de participación tienen que ser adecuados para los distintos públicos por ejemplo internet y acceso a información es súper bueno para los jóvenes pero la señora dueña de casa de 65 años les puedo asegurar que no se va a meter a la página a leer la ley fácil o sea no a esa señora necesitan que uno le lleve el papelito y se lo entregue en la junta de vecinos o en el consultorio cuando está haciendo cola para pedir la hora al médico entonces eso y sobre lo segundo bueno el primero claro nosotros no contestamos quiero matizar porque efectivamente fue una discusión que tuvimos interna hubo una editorial del diario La Tercera y una columna en el mostrador que criticaron el informe nosotros lanzamos el informe como dije con la presidenta hicimos un panel plural de comentaristas donde estuvo desde Libertad y Desarrollo hasta hasta el movimiento por la Asamblea Constituyente comentando el informe en el lanzamiento abogados constitucionalistas Jorge Correa Sutil Paulina Del Oso Sebastián Soto y hemos presentado el informe en muchas en muchas partes cuando alguien lee el informe entero y esta es una conversación que yo he tenido con varias personas y los invito a leerlo entero y me gusta o sea los invitaría a leerlo y que después pudiéramos tener la conversa porque en realidad nosotros tenemos mucha tranquilidad total tranquilidad que este informe cumple con todos los estándares de los trabajos que nosotros hacemos en Naciones Unidas este es un informe que entrega evidencia empírica sobre cómo se han hecho los procesos en otros países y cómo funcionan hemos usado todas las bases de datos toda la información toda la información que citamos se puede corroborar porque está que eso es algo también que que es un que es un algo que que agrega el informe hicimos una revisión para que quienes quieran seguir estudiando el tema puedan ir a buscar las fuentes digamos de información y mirar los datos entonces yo creo que hay personas que en realidad les parece que no debería hablarse de las asambleas constituyentes porque eso en sí mismo constituye un sesgo nosotros no tenemos la misma opinión porque en realidad nos parece que es un mecanismo que está siendo usado en el mundo no solo en Túnez en el 2011 las asambleas constituyentes no son solo usadas por Venezuela y Bolivia o sea para ponerlo en caricatura digamos entonces también se hizo en Islandia también se hizo en Túnez también se hizo se han hecho en Estados Unidos o sea nos puede gustar o no gustar pero pero lo importante es reconocer que existen son un mecanismo funcionan de alguna manera uno podría evaluar además hay múltiples razones porque los países deciden usar un mecanismo u otro y la mayoría tienen que ver con política o sea qué mecanismo es el más el adecuado para un país es algo que tiene que definir el país y en particular las élites del país y lo que nosotros hemos planteado y está planteado en las conclusiones del informe que los procesos constituyentes exitosos como les decía y eso era el título del comunicado a prensa y el título de la nota de todas las columnas que yo escribí todas las notas de prensa de nuestro informe era no hay una receta única para cambiar las constituciones o sea ese es nuestro mensaje no hay una receta única y eso significa tal cual o sea como les dije al principio esto es hay múltiples formas mejores y peores formas de hacer cada cosa entonces eso es lo primero y lo segundo que nosotros planteamos es que un proceso constituyente para ser exitoso y eso también lo dijimos en el discurso cuando lo lanzamos en las columnas de todas partes requiere un amplio acuerdo entre élites y ciudadanía o sea tú no puedes tener un proceso exitoso donde la mitad de la población siente que están pasando gato por liebre o donde los ciudadanos sienten que esto no está bien hecho o donde la principal oposición está se resta del proceso eso seguramente va va a camino al fracaso entonces para que sea exitoso necesitas que todo el mundo esté subida arriba del barco o sentado a la mesa entonces hay que generar garantías para que todos se sientan como sentándose a la mesa y eso significa efectivamente de manera importante todas las élites y nosotros lo que planteamos siempre es que además de las élites tienen que ser considerados los ciudadanos comunes y corrientes acá hay una nueva pregunta hola Marcela mi nombre es María Pilar Lamp trabajo en la biblioteca del congreso y tengo una pregunta en particular con la participación dado el rol que nos han pedido de organizar los cabildos a mi me preocupa notablemente el tema de valga la redundancia de la participación porque tenemos un país donde tenemos un nivel de educación distinta donde nuestros niveles de comprensión de las temáticas son distintas porque además tenemos realidades distintas como tú bien decías o sea si tú eres una persona urbana en Santiago es súper distinto a ser una persona rural en la novena región o una persona rural en la cuarta y los intereses son distintos nuestras formas de entender el mundo son distintas a mi que me preocupa me preocupa que la gente sienta que cuando dio su opinión se le entendió lo que quería decir porque la mayoría de las personas tiene problemas presenta se encuentra con los problemas en la práctica no logra o en mi experiencia entender que esto está asociado con un mandato constitucional en particular si yo tengo un problema con que no encuentro para mi hijo con síndrome de Down un colegio en mi comuna eso se va a relacionar directamente con algún tema en la constitución entonces mi pregunta es ¿cómo se ha llevado a cabo este intercambio primero de lenguajes para poder llevarnos efectivamente las problemáticas de la gente y poder transmitirlo desde la necesidad hacia cómo lo vamos a traducir a un tema o una problemática que va a ir asociada a la constitución y segundo ¿cómo vamos a ir separando los temas de manera tal de organizar los nudos críticos que es lo que la población está pidiendo en términos de cambio porque yo siento que la mayoría de la población no está en todos los temas de la constitución hay algunos nudos críticos que necesitan un cambio y que notablemente tienen conflictos de intereses o sea si yo quiero cambiar por ejemplo el mandato de que los padres tienen una prioridad educativa frente a los hijos y que esto se va a discutir ahora en la ley de derechos de los niños nos vamos a encontrar con una serie de renuencias respecto a esto porque va a influir en la educación que tienen los niños el derecho del acceso a la salud la autonomía progresiva entonces nos vamos a encontrar con temas que a la población le preocupan que a lo mejor no van a ser bien traducidos y que por supuesto tienen conflictos de interés como esto se ha visto en otros países que yo supongo como Bolivia como Perú que están muy cercanos a nosotros y que tienen los mismos problemas de comprensión de entender gracias mira acá hay como respuestas micro y macro porque quizás voy a voy a empezar con la macro y yo soy cientista política y como ustedes saben nosotros publicamos el año pasado antepasado ya el informe auditoría de la democracia donde hacemos una evaluación de nuestro sistema democrático entonces y lo mencioné un par de veces una de las razones de las formas que las personas se sienten seguras de que sus intereses están siendo considerados es cuando confían en que los mecanismos de representación y sus representantes los representan ¿cierto? entonces en la mayoría de los países donde estas cosas funcionan entonces uno si tienes confianza en que o sea en ningún país ni en los países más avanzados con mayor nivel de escolaridad todos los ciudadanos se ponen a estudiar la constitución y como se la saben y opinan de todo eso no pasa en ninguna parte en todas partes pasa hay en países donde hay mayor movilización y más gente se involucra y otros donde menos incluso en aquellos donde menos se involucran a veces se termina con textos constitucionales muy legitimados y aceptados porque hay confianza en que el proceso se hizo bien me siento representada o sea hay una cosa que tiene que ver que es como por eso digo es macro no es fácilmente traducible a un toolkit así como porque tiene que ver con legitimidad con confianza y con cómo están funcionando los mecanismos de representación entonces ahí hay un tema que lamentablemente no se va a resolver fácilmente que yo creo que hace que genera un desafío doble para el proceso constituyente un desafío que lo hace todo más difícil pero también y eso lo creo de verdad firmemente que veo que también es una de las pocas oportunidades para revertir este proceso en el que estamos porque no se me ocurre de otra manera institucional formal en que podamos buscar un momento para reencontrarnos con los ciudadanos y dar una una sensación parece como que fuera de mentira pero no una sensación pero como que generar un proceso que efectivamente se haga cargo de esta de esta relación deteriorada entre representantes y representados entonces yo creo que estamos en esta situación en que al mismo tiempo nos genera mucho más problemas y es una oportunidad entonces por eso insisto tanto en la forma y en el método porque creo que como alguien leí a una columna el otro día decía como que la forma es el mensaje y mucho de esto va a pasar por el mensaje porque la gente se sienta tranquila y por lo que recibe lo que escuchó en la tele en el matinal en las noticias le dé garantías de que esta cuestión está bien la gente sabe lo están haciendo bien no son solo los mismos de siempre no son todos los de Santiago hay gente ahí que le importa que soy que es como yo eso yo creo que en una parte resuelve parte del problema y lo otro es la respuesta micro que tiene que ver con con todo lo que hay que hacer todo lo que se debe hacer y gastar todos los recursos que se tengan que gastar que ese es otro gran tema en efectivamente hacer esto accesible diferenciadamente para los distintos públicos entonces como yo decía hay que buscar distintos mecanismos de información para distintos públicos o sea no basta solo el internet eso lo sabemos el internet es súper importante para una gran cantidad para crecientemente para la ciudadanía más informada más educada para los actores intermedios para los medios de comunicación para las ONG para las organizaciones sociales hay una parte muy importante que pasa porque todo esté disponible pero que esté disponible de fácil acceso como ustedes tienen experiencia en eso por ejemplo IDEA Internacional tiene estos manuales de cómo cambiar las constituciones que les recomiendo revisar hay un buen manual en IDEA.org IDEA.int IDEA.int hay una parte que dice Constitutions y no sé Constitutions no sé qué y hay manual para un manual para procesos constituyentes y también ellos tienen ahí muchos videos animados con temas que es la Constitución que ya algo se ha hecho pero yo creo que de eso es mejor que sobre que falte o sea que es la Constitución cuáles son los nudos críticos cuáles son los derechos primero entonces ya la mayor cantidad de información para públicos diversos después hay que hacer eso también en formato simple escrito en papel o sea porque de verdad insisto adultos mayores población rural gente que trabaja 12 horas diarias la cajera del del supermercado o sea la empaquetadora de salmones en calbuco o sea no está sentada 10 horas frente al computador ni tiene tiempo para llegar a meterse a internet para saber cómo va el proceso constituyente entonces hay que pensar en cómo llegar esos otros públicos con otras con otras formas hay el rol de la junta de vecinos la información en las comunas los consultorios siempre son un acceso privilegiado al Estado o sea los consultorios son donde va todo el mundo a nivel local todo el mundo tiene que llegar ahí es un lugar por ejemplo yo creo que súper bueno para pensar en repartir información así como mandar gente a repartir a los consultorios dos semanas seguida de información no sé estoy diciendo cosas que se me ocurren como información de ese tipo consulta creo que los medios de comunicación aquí la televisión súper lento o sea no hay nada en televisión la televisión las radios en zonas rurales las radios son muy escuchadas bueno no solo en zonas rurales todo el mundo escuchamos radio y las radios están ya segmentadas por públicos porque escuchamos las radios según quiénes somos y dónde vivimos y qué nos gusta las radios tienen súper claro cuáles son sus públicos objetivos o sea jóvenes ABC1 la radio futuro la escuchan los puros hombres la radio no sé qué la escuchan las puras mujeres o sea hay un instrumento de llegada de información y por último y esto también es como más enredoso yo creo que el proceso de participación no debería ser solo territorial porque y esto ya sé esto nuevamente esto es mi opinión personal no desprograma Nación Unida para el desarrollo en ningún caso y se escapa un poco al diseño que está hoy día pero yo creo que hay temas que no son que no están anclados territorialmente por ejemplo para volver con uno de mis temas favoritos derechos de las mujeres vamos a hacer 345 cabildos no sé no me queda claro cómo los vamos a convocar digamos que los convoca el alcalde puede llegar el público habitual de un cabildo comunal me pueden hacer 345 cabildos sistematizar súper bien la información y después me van a decir uy en ningún cabildo nadie dijo nada de los derechos a las mujeres no le importa al país chao y todos sabemos que el punto es que no necesariamente quienes saben o quienes tienen interés preciso por temas como representación de las mujeres o derechos sexuales y reproductivos puedo poner un tema que es conflictivo pero claramente que motiva pasiones no necesariamente van a salir de los cabildos comunales lo mismo puede pasar con los derechos del agua o lo mismo puede pasar con el tema indígena o sea el tema indígena puede no salir absolutamente nada de ningún cabildo comunal excepto quizás el de dos o tres regiones o dos o tres comunas y eso no significa que no sea un tema que tengamos que consultar entonces yo creo que hay temas en los que deberíamos considerar hacer foros de participación sectoriales donde quizás quizás no para cada uno de los actores pero no sé el tema de derechos o el tema de estructura del Estado el tema de estructura del Estado por ejemplo donde hay quizás menos controversia política ideológica es mucho más técnico es mucho más especializado capaz tampoco va a salir lo de descentralización si va a salir fuertemente porque hay una demanda claramente instalada pero la autonomía del poder judicial el rol del tribunal constitucional que es un tema muy importante en términos de la estructura de poder del país y uno de los temas altamente cuestionados en el debate constitucional no va a salir tampoco de las consultas de los cabildos comunales entonces insisto yo creo que ahí más allá de los mecanismos de participación toda la información transparencia distintos métodos para distintos públicos las escuelas para los niños que se yo esta idea de quizás explorar simultáneamente debates sobre contenidos que sean sectoriales ya mucho de eso está pasando y una una de las cosas que cuando estábamos cuando lanzamos esto que fui a muchos medios de comunicación muchas veces pero no va a venir nadie porque en realidad esto no le importa a nadie porque esto es muy de las élites y yo en realidad tengo una mirada un poco distinta porque nosotros vamos donde nos invitan hemos ido a hartos regiones pero también hemos ido a colegio no sé hace un par de meses fui a la cisterna un día sábado a las 9 de la mañana a un foro constitucional que estuvieron hasta las 3 de la tarde habían 200 personas 300 personas en el auditorio nadie se fue no las habían llevado en buses porque yo pregunté todas las preguntas que había preguntado ¿les dieron algo? ¿esto estaba asociado a algún puntito para algún subsidio? no ahora es cierto que el promedio de edad de ese por lo menos era había muy pocos jóvenes pero había muchos adultos y de verdad la gente y en regiones también hartos jóvenes en las universidades van mucha gente joven a los foros a mí o sea yo los últimos dos años perdí la cuenta de cuántos foros y seminarios constitucionales he ido y están siempre llenos o sea hay ahora es cierto que hay un tipo de gente que está más que va más y que hay una especialidad mucho en las facultades de derecho mucho en los estudiantes de derecho obviamente y los estudiantes universitarios pero no solamente o sea la junta de vecinos pobladores hay muchos temas que y quizás no necesariamente por las razones que uno se imagina yo creo y esta también mirando la evaluación que tenemos nosotros de la democracia yo creo que muchos ciudadanos que todavía no se han dado por vencido del todo de la política en términos del espacio donde transcurren los temas públicos ven aquí una oportunidad de rescate de participación y de incidencia digo los que no se han dado por vencido porque creo que con los jóvenes el desafío es mucho más complejo sobre todo con los jóvenes de sectores populares o con con el mundo más popular urbano nuestros datos son que esas son las poblaciones más alejadas y que va a costar más traer a cualquier proceso pero creo que si uno busca los distintos mecanismos hay interés y que si es llevado de manera apropiada respetuosa y de verdad con una convicción de tratar de escuchar la opinión de todos de todos los actores va a haber interés de participar bueno agradecer a Marcela una vez más yo creo que como el lanzamiento de las actividades que vamos a realizar la biblioteca en conjunto con el senado y la cámara de diputados yo creo que ha sido una excelente zambullida en el agua de este de de este de este proceso constitucional obviamente Marcela te tengo que decir que nosotros tenemos una mirada muy particular respecto a este tema dado que nosotros somos el poder legislativo no somos el poder ejecutivo y este es un proyecto del ejecutivo y que no ha ingresado ni por la oficina de parte de la cámara ni del senado este es un proyecto que está en donde está y en esta primera etapa porque son varias etapas las que tiene el proceso constituyente obviamente que el congreso nacional su presidente la cámara y el senado obviamente que quieren construir en una tan noble tarea como la de plantearse una nueva constitución no todos quieren cambiar la constitución también y tenemos que respetar ese 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 deseo nosotros estamos acá bien entonces yo creo que ha sido sumamente interesante yo también los invito a todos nuestros amigos a leer la publicación del PNUD mecanismo de cambio constitucional y proceso constituyente aprendizaje de la experiencia internacional porque hay dos tres o cuatro o cinco párrafos dedicados a lo que nos están solicitando que tiene que ver con la formación cívica con la yo diría la información que requiere procesos de este tipo y obviamente el nivel si podemos contribuir en algo nosotros a profundizar los conceptos básicos elementales a los formadores o a los facilitadores para poder hacer entender a las personas que van a estar en los cabildos comunales después hay cabildos provinciales y después digitales o sea hay tres procesos de participación que obviamente van a ser distintos unos de otros compartimos plenamente la incertidumbre acerca de la metodología porque ahí es una caja Pandora y en la cual nos vamos a tener que adaptar yo pienso en el transcurso de lo que pensamos nosotros contribuir y por último obviamente este es un tema que tendrán que resolver los mismos mecanismos que se han instalado en el proceso que nos ha planteado el ejecutivo esperamos sinceramente como todos los chilenos ciudadanos de que después de cuatro años sea aprobado el texto definitivo porque lo peor que podría suceder es que no fuera aprobado ahí sí que estaríamos complicados bueno yo les agradezco Marcela una vez más a nuestros colegas del Senado de la Cámara de Diputados a todos los funcionarios de la biblioteca este es el inicio entonces de un proceso de acompañamiento a este gran desafío que se ha planteado el país de una nueva constitución muchas gracias y hasta la próxima oportunidad aplausos aplausos aplausos